Ese barco venero cargado de sueños cruzó la bahía Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo Sentado en la orilla, marinero de luces con alma de fuego y espalda torera Se quedó tu retero perdido en los mares, varado en la arena Olvidándote que yo, gavirota de luna, te estabas esperando Y te fuiste meciendo en horas de pulgada, cantando, cantando Me dejó aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo, viajero del aire, te estaba esperando Te llevaste conmigo mis últimos precios, mis últimos años Me dejó aquella tarde el olor de azar Marinero de luz, impresora de mar y de olivo Se quedó tu retero perdido en la arena, se quedó tu silencio en rojo y arena Yo, viajero del aire, te estaba esperando Te llevaste conmigo mis últimos precios, mis últimos años Perdido por un pacientes, mis últimos precios, mis últimos precios, mis próxima Que yo, viajero de la arena, se quedó tu rechazo, mi amigo Y, weedora de luz, conmigo mis últimos precios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.